Para que todo el mundo empiece a ganar pareja Así que señores, le damos un giro de 365 lados Y a ganar pareja Esto se llama... Porque lo de hoy es... Sonidero Latino TV Y todo el mundo a bailar Ahora... Vamos a bailar, dice Todo el mundo Vamos a iniciar Y vamos a guiar rico y todo el mundo Todo el mundo a bailar pareja, señores, todo el mundo A la pista de abril se llama... El Tañuel El Tañuel Saloso Así inicia, así comienza Todo el mundo está, que tenemos fama Venga hermanas, la familia mexicana San Perito de Quintalpan Venga, se opula San Gregorio, San Capesta Siempre mi madre y con otro lado Mi madre y con otro lado Mi madre y con otro lado Ahora... Sa, sa, sa Salen, salen, vienen Monzón Vienen los doblaces Vienen los doblaces Vienen los doblaces El famoso chino El famoso chino Dos doblaces El pipiolo a la voz Villi Maza Mami 5 votos Realita Vicks Mariano Viene el pirulín Sale el pirulín Viene el pirulín Sale el pirulín Ahora... Sonido majas también Es otro loyo Sabrosos Sabrosos Vienen los pasadores Villos manos La familia mexicana Y sube la patagonos Vienen los capulas Vienen los sin amor Juan Vito Uriel En Checo Un suamo En dicha El mayor Dos saltapolla El niño de Calqueño y Trice Elirrucres Martino Estevami Macheri Puro San Gregorio Sacabeza con la familia Vienen los cabos La vamos a ir A Meneza de México Se viene cabecito Barbosa Cachimero de corazón Se da el cachito Ojo rojo Sigue gol Venga rico Sabroso El famoso Nelson La portalesa Vuela nociala Sa, sa, sa Sale Venga el talival Sabroso, sabroso El polino con la cifra Los nunca me lo hacen juicio En vano suerte Llevo varios de los esposos El esposo Chupibanda Acatecumbia La da generación Donte Juárez Pequeña Yadeli Sigue conmigo Sonido Más hasta mi Es otro Llevo Mónices Sabroso Sabroso Métalos de la noche Sámenido de los Quintalpas Poporraza de Crescari Oñeco Ochocho Chimodín Huelco Lucas Oscar Ganiche con gusano Dina Chinaco Dabarro Maroya Aldobaca Arna Chiris Brisco Reine Pasillo El chango Llevo Ocho Vente el burra La caída Renace Sigue dos El famoso Chigarquitas Coraje de la escalita La peña Sigue dos Sá Sá Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puntalival Puntalival sabroso Así llama El signo para hoy Veloces a Pedro Sámenido de los Quintalcos Su amor Miriam Soy la mesa latina Sigüendo la huella La huella manjatela Con la vida Veloces a Pedro El revista nacional Sabrosos El famoso Sopas Y la cordonesa Pueblito ciudad Mi canal Pimpiolo Y la señora Adriana Que no es señora Que no es señora Señorita Adriana Hasta allá Mi compañero Egeo La próxima mía Mi compañero Marín Ahora Harry Potter Soy el latino Bebé El mochilecito Y la patamaros Sabroso El gallito son raro Toda banda manjatela El famoso nene Vetepe Toluca Llegó Benchiquirapá Sabroso 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 Donino Mahatá Es otro rollo La gente del mismo De los barrios Sabroso La banda activos Casi 33 Lucas Amadokas La banda activos Casi 33 Angelitos Clubs Mora contra Guapo Banco Cali Santa María Cuauhtemper Muebla Vanilla Chamoy Van a la Chamaca Sin Corazón Amarilla Chamaco De Satanás Lucas Padre Miller Lucky Padre Miller Sabroso Bótice como dice Bótice la tradición Continúa La escafaniza El curry chui La distrillo La banda La espalda Estrillo Y uno más de diciembre Siete caballecitos Conido Mahatá Es otro rollo Manhattan Báilale Los cafeles en la depresión Al disco Curridano O BF y el plate Rodríguez a Diego Acapulco Mi hermosa Lilian Todas mis malditas Manjateras Dejotando los viejos Los ciegos El Javi TV Mi chiquita Pau Sí El Javi TV La isla verde Jesús El palazo Bucaditas Zapachitos Salabia El oso Abuelita Para Santa Marta Y Daco Contigo Vamos iniciando Para las sonrisas Aquí la va a Gandhi Pinchados Yasmín Pinchados Sonre Sonre Siempre contigo Manjateras 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 Jonty ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabor! 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 ¡Sabor!